Como ya saben, nuestras escuelas primarias comenzarán a regresar a los estudiantes el lunes 22 de marzo para los estudiantes del kinder al segundo grado. Este lunes, el 22 de marzo, comenzaremos regresando a estudiantes en las escuelas primarias de Helen Keller y la Washington. De esta manera, vamos a tener la oportunidad de regresar a estudiantes poco a poquito para que podamos seguir aprendiendo, escuchar de ustedes como padres y de la comunidad y también de nuestros empleados. Nuestras escuelas tendrán un horario híbrido, significando que los estudiantes tendrán la oportunidad de venir en clase en persona con su maestro o maestra unos días a la semana y continuar con la educación remota o a la distancia los otros días. Pero recuerden que esto es algo que estamos empezando y queremos escuchar de ustedes. ¿Qué necesitan ustedes para que nosotros podamos hacer los ajustes y darles la educación que sus hijos merecen? Recientemente, el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles anunció que ahora podemos empezar a regresar a los estudiantes de la secundaria y la preparatoria. Por favor, denles más tiempo para que podamos seguir trabajando para asegurar que los estudiantes y nuestro personal puedan regresar en persona de una manera segura. Muchísimas gracias.